Me gusta más Igual yo te digo, hay tecnología como para ver quién abre y quién no abre Y que creo que lo saben, creo que te siguen Lo que pasa que como acá en la Argentina no hay una cultura de precisamente ser estrictos en lo que es las penalidades Ningún tipo, desde lo mínimo que sería esto hasta lo máximo que sería que mañana se presente Cristina por la fuerza de la ley Si se empaca y decide no ir Yo estoy también convencido de que le van a dar 1, 2, 3, le van a contar hasta 20 para que finalmente vaya Como pasó con Bonafini, o no te acordás Me voy a Cuba, perdón, a Miami Un periodista de Radio Actualidad en Miami, Agustín Acosta, está en línea Agustín, qué tal, buenas tardes, soy Gustavo Mura, cómo estás en Buenos Aires Gustavo, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los oyentes de la radio Gracias, igualmente Agustín, si sos tan amable, contame un poquito cuál es el panorama hoy día en Miami Acerca de todo lo que tiene que ver con la muerte de Fidel Castro Bueno, ya hoy realmente Miami ha regresado un poco a la normalidad Como esto ocurrió en pleno fin de semana, feriado acá en los Estados Unidos Por motivo del Día de Acción de Gracias, que se conmemora el cuarto jueves del mes de noviembre Pues muchas personas estaban descansando, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía el tiempo libre para participar en una serie de actividades Que se suscitaron en varios lugares, siendo el más emblemático En la calle 8, en el restaurante Versalles Que pudiéramos decir, es el centro de efervescencia, ¿no? Política de acá de la comunidad exiliada Sí, sí, yo estuve allí el sábado precisamente Regresé en el día de ayer de Miami Y bueno, era terrible la cantidad de gente que había Y los festejos, y bueno, era prácticamente como si estuvieran celebrando En vez de una muerte, un nacimiento, ¿no? Sin duda, y es que hay que entender Y tal vez aprovecho para poner esto un poco en contexto Porque es un poco absurdo, o bastante absurdo Para quien no haya vivido el drama que le ha tocado vivir a los cubanos durante 60 años Comprender cómo un grupo de personas pueden festejar el fallecimiento de otra Y es que Fidel Castro ha dejado un legado que es único Por lo menos en la historia hemisférica Desde el Polo Norte hasta el Polo Sur Nadie ha dejado un legado tan espantoso Más de 7.000 personas fusiladas Más de 30.000 presos políticos Muchos de los cuales fueron torturados Y algunos que cumplieron hasta 28 años de cárcel Más de 3 millones de exiliados El mayor robo de propiedad en la historia del planeta Cuando en 1959 Castro ordenó La nacionalización de todas las propiedades privadas Que pasaron de un día a otro a ser de sus dueños A ser propiedad de la Revolución Cubana Más de 30.000 personas que se ahogaron en el mar Tratando de escapar de la isla hacia los Estados Unidos Y el establecimiento de guerrillas y grupos armados En Angola, en Etiopía, en Colombia, en Venezuela, Guatemala, El Salvador Bolivia, Nicaragua, Argentina Con el apoyo a grupos armados en Argentina En Chile, en la isla de Granada Y hasta en la República Dominicana Donde trató de llevar una expedición Con un general dominicano de apellido Camaño A principios de la década del 60 O sea, en todos estos lugares Murieron personas inocentes Murieron civiles Murieron, quedaron viudas y huérfanos Debido a la exportación de estas guerrillas Con el propósito de crear en América Latina Un bastión del comunismo internacional Así que esto es lo que la comunidad cubana está celebrando La desaparición de uno de los mayores terroristas Que ha conocido la humanidad Es inentendible Digo, en términos prácticos de la explicación La devoción que Así como, por un lado Está todo lo que vos estabas describiendo A lo cual adhiero La devoción que genera Castro Por otro lado En algunos sectores Porque si lo tratamos de Encolumnar a Castro Está en la misma fila De Stalin, de Hitler, de Pinochet, de Videla Allí está Castro En esa misma fila Lo podemos ubicar a Castro Como asesino serial o como genocida Ahora, resulta que Castro genera simpatías ¿Tenés alguna forma de explicarme Por qué, de explicarnos por qué Genera simpatías Castro A diferencia de los otros asesinos Que acabo de mencionar? Sin duda Si Cuba geográficamente hubiera estado Frente a la costa de Nueva Zelanda O frente a la costa de Noruega Y el fenómeno de Castro Hubiera provocado todo este mismo daño Y el exilio de 3 millones de personas Que se hubieran ido Hacia Australia, hacia Nueva Zelanda O hacia Noruega Y no precisamente Hacia los Estados Unidos Castro no hubiera sido tan Idolatrado por sectores de izquierda No solamente en América Latina Y en Europa Sino inclusive aquí en los Estados Unidos Y no hubiera llegado nunca a ser El presidente Del grupo de los países no alineados El hecho De que Castro Estaba En una isla A 90 millas Del territorio De los Estados Unidos En el marco De la guerra fría Donde convirtió a la isla En un territorio Donde se asentaron Misiles atómicos De la Unión Soviética Y Castro quedó insertado En esta bronca Entre los dos grandes polos De la humanidad De la Unión Soviética Por un lado Y los Estados Unidos Por el otro Castro le declara Una guerra verbal A los Estados Unidos Y comienza A hostigar Desde su tribuna Al imperialismo yanqui En momentos en que En América Latina Estados Unidos Era mal visto En ciertos círculos Pues convierte a Castro En una especie de Robin Hood En una especie de Paladín Para los sectores de izquierda Pero si Cuba No hubiera estado Donde está hoy día Digo, donde está hoy día No, donde ha estado Toda la vida A 90 millas De este país Pues eso hubiera sido Un fenómeno Completamente diferente Probablemente Castro No hubiera pasado a ser La figura internacional Que llegó a ser O llegó a ocupar Te agradezco muchísimo Agustín Esta explicación Este informe Desde Miami Te mando un saludo Muy grande Igualmente Muchísimas gracias Chao, hasta luego Agustina Costa Periodista de Radio Actualidad De Miami Y nosotros Hacemos una pausa Porque tenemos que cumplir Con el servicio de noticias A quien pedimos disculpas Por la demora Vamos, adelante Durante toda la primavera Te seguimos informando